... Queridos, hermanas y hermanos, doy gracias al Señor por poder celebrar esta Santa Misa que inicia el Ministerio Petrino en la Solemnidad de San José, esposo de la Virgen María y patrono de la Iglesia Universal. Es una coincidencia muy rica en significado y es también el onomástico de mi venerado predecesor. Estamos cercanos con la oración llena de afecto y gratitud. Saludo con afecto a los hermanos cardenales y obispos, a los presbíteros, diáconos, religiosos y religiosas y a todos los fieles laicos. Agradezco la presencia de los representantes de otras iglesias y comunidades eclesiales, así como a los representantes de la comunidad judía y otras comunidades religiosas. Mando un cordial saludo a los jefes de Estado y de Gobierno, a las delegaciones oficiales de tantos países y al cuerpo diplomático. Escuchamos en el Evangelio que José hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. En estas palabras, se encierra ya la misión que Dios le da a José, la de ser custos, custodio. Custodio de quién? De María y Jesús. Pero es una custodia que se extiende luego a la Iglesia, como ha señalado el Beato Juan Pablo II. Al igual que San José cuidó amorosamente a María, y se dedicó con gozoso empeño a educar a Jesucristo, también custodia y protege su cuerpo místico, la Iglesia, de la que la Virgen Santa es figura y modelo. ¿Cómo ejerce José esta custodia? Con discreción, humildad, en silencio, pero con una presencia constante y una fidelidad total, aun cuando no comprende. Desde su matrimonio con María hasta el episodio de Jesús en el Templo de Jerusalén, acompaña en todo momento con esmero y amor. Está junto a María, su esposa, tanto en los momentos serenos de la vida como los difíciles, en el viaje a Belén para el censo, y en las temblorosas y gozosas horas del parto, en el momento dramático de la huida a Egipto, y en la búsqueda de su Hijo en el Templo, y después en la vida cotidiana en la Casa de Nazaret, en el taller donde enseñó el oficio a Jesús. ¿Cómo vive José su vocación como custodio de María, de Jesús, de la Iglesia? Con atención constante a Dios, abierto a sus signos, disponible a su proyecto, no tanto al propio. Y eso es lo que Dios le pidió a David, como escuchamos en la primera lectura. Dios no quiere una casa construida por el hombre, sino la fidelidad a su palabra, a sus designios. Y es Dios mismo quien construye la casa, pero de piedras vivas marcadas por su espíritu. Y José es custodio porque sabe escuchar a Dios, se deja guiar por su voluntad, y precisamente por eso es más sensible a las personas que se le han confiado. Sabe leer con realismo los eventos, está atento a lo que le rodea, y sabe tomar las decisiones más sensatas. En él, queridos amigos, vemos cómo se responde al llamado de Dios, con disponibilidad, con prontitud, pero vemos también cuál es el centro de la vocación cristiana, Cristo. Mantengamos a Cristo en nuestra vida, para guardar a los demás, para salvaguardar la creación. La vocación de custodiar no solo nos atañe a nosotros, los cristianos, tiene una dimensión que antecede, y que es simplemente humana. Le corresponde a todos. Es custodiar toda la creación, la belleza de la creación. Como se nos dice en el libro de Génesis, y como nos muestra San Francisco de Asís, es respetar a todas las criaturas de Dios, y el entorno en el que vivimos. Es cuidar a la gente, preocuparse por todos, por cada uno, con amor, especialmente a los niños, a los ancianos, a los que son más frágiles, y que a menudo se quedan en la periferia de nuestro corazón. Es preocuparse uno del otro en la familia. Los cónyuges se guardan recíprocamente, y luego, como padres, cuidan a los hijos, y con el tiempo, también los hijos serán cuidadores de sus padres. Es vivir con sinceridad las amistades, que son un recíproco protegerse en la confianza, en el respeto, y en el bien. En el fondo, todo está confiado a la custodia del ser humano, y es una responsabilidad que nos afecta a todos. Seamos, pues, custodios de los dones de Dios. y cuando el hombre falla en esa responsabilidad, cuando no nos preocupamos por la creación y por los hermanos, entonces, gana terreno la destrucción y el corazón queda árido. Desgraciadamente, en todas las épocas de la historia, hay héroes que traman planes de muerte, destruyen y desfiguran los rostros del hombre y de la mujer. Quisiera pedir, por favor, a todos los que tienen puestos de responsabilidad en el ámbito económico, político, social, a todos los hombres y mujeres de buena voluntad, seamos custodios de la creación, del designio de Dios inscrito en la naturaleza. Guardianes del otro, del medio ambiente, no dejemos que los signos de destrucción y de muerte acompañen el camino de este mundo. Pero para custodiar tenemos también que cuidar de nosotros mismos. Recordemos 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 que el odio, la envidia, la soberbia ensucian nuestra vida. Custodiar quiere decir entonces vigilar nuestros sentimientos, nuestro corazón, porque ahí es de donde salen las intenciones buenas y malas, las que construyen y las que destruyen. no debemos tener miedo a la bondad, más aún, ni siquiera de la ternura. Y aquí agrego una anotación ulterior, preocuparse, el custodiar exige bondad, exige ser vivido con ternura. en los evangelios San José aparece como un hombre fuerte y valiente, trabajador, pero en su alma surge una gran ternura, que no es la virtud de los débiles, más bien todo lo contrario, denota fortaleza de ánimo y la capacidad de atención, compasión, verdadera apertura al otro, capacidad de amor. No debemos tener miedo de la bondad, de la ternura, de la tenereza. Hoy, 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 junto a esta fiesta de San José, estamos celebrando el inicio del ministerio del nuevo obispo de Roma, sucesor de Pedro, lo que comporta también un poder, sin duda, Jesucristo dio un poder a Pedro, pero, ¿de qué poder estamos hablando? A las tres preguntas de Jesús a Pedro sobre el amor, viene la triple invitación, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, más, nunca olvidemos que el verdadero poder es el servicio y que también el Papa, para ejercer el poder, debe entrar cada vez más en ese servicio que tiene su culmen luminoso en la cruz. Debe poner sus ojos en el servicio humilde, concreto, rico de fe, de San José y como él, como él, abrir los brazos para custodiar a todo el pueblo de Dios y acoger con afecto y ternura a toda la humanidad, especialmente a los más pobres, a los más débiles, a los más pequeños, eso que Mateo describe en el juicio final sobre la caridad, al hambriento, al que tiene sed, al forastero, al desnudo, al enfermo, al encarcelado, sólo el que sirve con amor sabe custodiar. En la segunda lectura, San Pablo nos habla de Abraham, quien, apoyado en la esperanza, creyó contra toda esperanza, respaldado en la esperanza contra toda esperanza. Hoy también, ante tantas nubes grises, hemos de ver la luz de la esperanza y que nosotros mismos demos esperanza. Custodiar la creación, cada hombre y cada mujer con una mirada de ternura y de amor es abrir un resquicio de luz en medio de tantas nubes y llevar el calor de la esperanza. Y para el creyente, para nosotros los cristianos, como Abraham, como San José, la esperanza que llevamos tiene el horizonte de Dios que se nos ha abierto en Cristo, fundada sobre la roca que es Dios. Custodiar a Jesús con María, cuidar de toda la creación, cuidar de todos, especialmente a los más pobres, custodiarnos a nosotros mismos. y aquí un servicio que el obispo de Roma está llamado a desempeñar, pero al que todos estamos llamados para hacer brillar la estrella de la esperanza. Protejamos con amor lo que Dios nos ha dado. Quiero implorar la intercesión de la Virgen María, de San José, de los apóstoles San Pedro y San Pablo, de San Francisco, para que el Espíritu Santo acompañe en mi ministerio y a todos vosotros os digo, oren por mí. Amén. Amén.